Pero bueno, respect, love, more love, you nigga, respect, list Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pongas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar ese lugar, con el tacto de una flor y la música